Muy buenos días, mis niños. Espero que estén todos muy bien en casitas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a avanzar nuestro tercer tema en artes plásticas. El tema que vamos a avanzar son los dibujos superpuestos, que es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes, como están viendo ustedes, que plasma imágenes sobre un espacio plano. Ahí está el dibujo sobre una hoguita, que es el espacio plano, considerado el arte de la pintura. Una de las modalidades de las artes plásticas y se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos en un sentido más amplio. También pueden expresar a través de estas imágenes de los dibujos de diversas culturas y costumbres. También decimos que el dibujo sirve como una herramienta para la presentación de objetos reales o ideas. En este caso, esta es una idea para que el niño pueda divertirse sanamente dibujando y creando hermosos diseños y sobre todo dejando volar su imaginación. Y a veces es posible expresar fielmente las palabras a través del dibujo y más si estas están superpuestas que denota por debajo de las imágenes una doble imaginación del dibujo. Por ejemplo, este dibujo. Quiero que se fijen bien. Por ejemplo, este es el dibujo principal. Es un huevito. Se lo ha pintado. Luego, como es superpuesto, esta hojita está doblada. Se extiende la hoja y sale el dibujito ya lo que contiene adentro. Es un dibujo interno y por eso da doble imaginación con este tipo de dibujos superpuestos. Fíjense aquí. Continuamos con los imágenes. Acá tenemos la imagen de un lapicito. Lo vamos a estirar porque está un pedacito doblado y miren, le está sonriendo el lapicito. Lo mismo con este perrito. Nos está mostrando sus lindos dientecitos. Y como se dan cuenta que hay una pequeña rayita que parte horizontal de entre los dientes y una vez que se lo abre, es su dientecito sosteniendo un huesito. Miren la doble imaginación e intención de estos dibujos superpuestos. Ahora, acá tenemos igual otras imágenes. Todos estos son imágenes normales, pero que por debajo, por debajo, tiene otra intención. Buena, mala, hermosa, divertida, depende de cada uno de ustedes. Como en este caso, miren, es hermoso, es multicolor, pero una vez que lo extienden totalmente la hoja, se transforma en una pequeña piraña. Y ahora este tiburón apacible, tranquilito, y lo extienden totalmente la hoja, ahí está devorando a los pescaditos. Y también así, tenemos a este perrito que si se dobla, ya no perderíamos la imagen de las letras y de la lengüita. En este caso de este gatito, lo extendemos y tiene la misma lengüita del perro. Veamos aquí en el caso de Homero Simpson. Está su imagen, su rostro, pero acá se nota que la hojita está doblada y lo extiendes la hoja, lo estiras y mire lo que está haciendo Homero Simpson. Entonces, a eso le llamamos dibujos superpuestos. Y mis queridos estudiantes, les deseo mucho éxito cuando realicen sus dibujos. Aquí está su premio, esta flor y este hermoso conejito, porque sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Suerte y éxito para su presentación de este maravilloso trabajo superpuesto del dibujo que ustedes quieran. Hasta nuestra siguiente clase de Artes Plásticas.